Buenos días, queridos estudiantes. Una vez más nos volvemos a encontrar. En primer lugar, deseo felicitarte por tus buenas calificaciones obtenidas en el examen virtual brindado por la plataforma Cubicol. En segundo lugar, comunicarte que trabajaremos con la aplicación Jixi, el cual nos permitirá brindarte enlaces de interés o videos relacionados sobre el tema. Asimismo, adjuntaremos PPTs o diapositivas para poder interactuar con cada uno de ustedes. Finalmente, en estas clases semipresenciales debemos de respetar el horario establecido por la institución educativa. Cuídense mucho. A continuación trabajaremos la obra literaria Raimundo al Borde del Camino, ya que nos encontramos en la tercera parte. Capítulo 4. Raimundo trabaja en un taller de mecánica donde el dueño es Cordero. Cordero es el jefe de este taller y Raimundo llegó muy acogido para ayudar. Calixto es el hijo de Cordero. Este estaba celoso de Raimundo. Recordamos que Raimundo desde muy pequeño ha sabido sobresalir ante esta vida y ha acogido diversos tipos de actividades. Calixto es el hijo de Cordero. Se siente celoso porque Raimundo es muy acogedor y se adapta rápido al trabajo. Jaime invitó a Raimundo a pasar Navidad en su solar. Sus compañeros sabían de que él estaba solo, no tenía familia alguna, solamente su perrito. Entonces Jaime, ayudante pintor, manifiesta a Raimundo que puede pasar Navidad en su solar. Raimundo le toma la palabra y le dice que lo va a pensar. Cordero, el dueño del taller, le da las llaves a Raimundo para que cierre el taller. Eso mismo, alista Raimundo, limpia todo, realiza todo el trabajo. Luego, Raimundo tomó un taxi hasta que se le ocurrió una idea. ¿Cuál era esa idea? Recordamos que un cliente había dejado un carro en el taller ya que ya había viajado a Trujillo y lo recogería cuando regrese. Entonces Raimundo pensó que podría utilizar ese carro para realizar taxi así como lo había tomado él. Ya que necesitaba solventar dinero porque a la vez también estudiaba. Él era muy sobresaliente en todo lo que realizaba. Raimundo utilizó el carro del taller para trabajar. Ya lo habíamos mencionado de qué forma lo obtuvo. Raimundo disfruta de las historias de sus pasajeros. Aquí Raimundo se da cuenta que un taxista es como un confeccionario. Esto quiere decir que tuvo tres experiencias diferentes ante tres pasajeros. La primera que lo tocó como pasajero a una persona que era extranjera y que no podían comunicarse por el código que tenían cada uno de ellos. En la segunda observamos a un señor que su esposa le había mandado comprar las cosas para la cena. Y en la tercera observamos a una chica que lloraba porque su pareja le había sido infiel y olvida sus cosas dentro del taxi de Raimundo. Y Raimundo como era muy honesto coge esas cosas y se va detrás de la señorita para devolvérselas. Raimundo tenía miedo que le pidan los papeles del carro. ¿Quién? El policía. Porque lo primero que le habían acusado de que estaba robando en Nochebuena. Sin embargo, la señorita aclaró que no había sido así. Más bien era honesto y estaba entregando todo lo que ella había olvidado en el taxi. Raimundo regresó el carro al taller para que de alguna otra manera nadie se diera cuenta de lo que había hecho. Necesitaba trabajar y estudiar y solventarse. Capítulo 5 Raimundo llegó a tiempo a sus clases. A pesar de que él trabajaba en el taller que quedaba en el distrito de la Victoria, hacía todo por llegar puntual a estudiar ya que él quería surgir. Raimundo compartió el pupitre con una compañera. Una compañera que también estaba inscrita y que quería superarse. Raimundo conversa con ella, la saluda y guarda sus cosas. Raimundo estaba atento a las clases del profesor. Raimundo le encantaba estudiar, aprender, emprender en esta vida que era lo máximo para él porque se había trazado una meta. Raimundo se había comprado un cuaderno para sus anotaciones. Este cuaderno que se había comprado tenía varios colores o secciones y en cada sección anotaba una materia diferente. Él decía que estar atento a las clases y escribir lo que correspondía iba a ser muy importante para él para repasarlo. Sonó el timbre del recreo para un breve descanso. Todos tenían que salir del aula para poder acercarse al cafetín o ir por el patio o a los servicios higiénicos. Sin embargo, nos podemos observar aquí que Raimundo se detuvo y conversó con su compañera de pupitre. Esta le mencionó que vive cerca y trabaja y no se le hace ningún momento complicado llegar a tiempo. Mientras que Raimundo expresa que para él sí es un poco difícil, pero no imposible. Aquí la compañera le ofrece una mandarina a Raimundo. Este primero se niega a recibirlo, pero para no ser descortés, finalmente recibe la mandarina solo cogiendo dos gajos. Capítulo 6 Cordero, el dueño del taller, asistía a la cantina que estaba al lado del taller. A esta cantina él lo llamaba oficina. Rosaura, una mujer viuda, tenía dos camiones y buscaba un chapero para abrir la puerta de su camión. La palabra chapero no es adecuada ya que ella buscaba un asistente automotriz que pueda resolver el problema de su camión. Cordero llama a Raimundo porque Raimundo era muy inteligente ante las situaciones que se le presentaba, porque lo consideraba un buen trabajador. Rosaura debería regresar en una hora ya que revisaría en su camión. Su camión se había malogrado una cierta distancia del lugar donde estaba el taller. Estaba lejos, por lo tanto, Cordero tenía que llevar todas las herramientas necesarias para poder realizar el trabajo. Después de un arduo trabajo, logran habilitar la puerta del camión. Entonces, aquí Cordero se siente muy contenta porque desde un inicio le había impactado Rosaura y deseaba que sea su pareja. Cuando Rosaura regresó, encontró a Cordero bien vestido, perfumado y peinado. Como él se había impactado de esta señora, que cuando ella llegue se sentiría bien. Rosaura lanzó una mirada intensa por todo lo que había hecho Cordero. Había arreglado su carro, se había vestido bien, había sido bien atenta con ella y se derritió en los brazos de Cordero. Luego acudieron a la cantina para refrescarse. Recuerden que esta cantina él llamaba oficina. La tarea es leer los capítulos del 7 al 9 y elaborar un mapa conceptual con acontecimientos. Recuerda que como encabezado, debes colocar el título de la obra, Raimundo, al borde del camino. Luego lo divides en tres capítulos, capítulos 7, 8 y 9. Y en cada capítulo tiene que haber acontecimientos. Mínimo pueden ser tres acontecimientos, máximo va a depender de tu capacidad de trabajo. Gracias. 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 Gracias.